Música Hola que tal chicos, bueno como todos los meses estoy aquí de vuelta explicando el evento de mes en castellano Lo primero que le vamos a decir por supuesto siempre es los premios de día Bueno a los 30 minutos lo que nos darán serán digiaura 3 horas Después a 60 minutos será otra digiaura de 3 horas Luego a los 90 minutos de conexión nos darán lo que serán 2 booster de 1000 Esto quiero recalcar que es muy bueno para la hora de levelear Antes hubo un evento hace creo que 2 meses que empezaron a regalar booster de 1000 Y me parece muy bien que empiecen a regalar esto ya que nos facilita mucho el hecho de levelear Mi recomendación es si buscan tener digimons de nivel 95 más o sea llegar a nivel 99 Guarden los booster para lo que es 95 más y así se les hará mucho más fácil o mucho menos tedioso Y por último a los 120 minutos de conexión lo que son 3 jump boosters de forma random O sea que los escaneas y te pueden salir cualquiera de los... no escaneas sino que los abrís y te puede salir cualquiera de los 3 Bueno ahora vamos con lo que sigue Bueno ahora hablaremos de lo que se agregó a lo que es el cash shop Lo primero que tenemos que resaltar es que por supuesto este evento se trata de Sylphiemon Que es la joggers que se junta a lo que es Salamon y Hawkmon Que lo verán en Digimon Aventure 2 si no estoy equivocado También la... por supuesto acá venden el paquete Está a 65 pez silk lo que serían el paquete con los 2 2 mercenaries Gs random O sea que puede salir 3 de 5 o 4 de 5 o 5 de 5 Y... lo que son 30 mid datas Ahora también vamos a hablar de eso de las mid datas La BM random box Que a diferencia de por qué sale tan cara a diferencia de si me trae solo una BM Bueno lo diferente de esto es que trae la posibilidad de traer 3 BM Que no están en el Nekashop en este momento Que son la Furious Cloud La Gaena Y si no mal recuerdo el Despertador Clock Que son para Sikomon o algo si no me acuerdo el nombre bien Sikomon Tuzukai, Daemon Y lo que es Lucemon Está bueno si conseguiste alguno de ellos Pero también puede ser que la compre si te salga alguno de las otras Si ustedes tienen un Digimon que es alguno de esos 3 y necesitan la BM Está bueno que lo intenten ya que en este momento se están vendiendo estos ítems Pero estos ítems se están vendiendo a un precio exorbitante El cual es difícil de pagar Inclusive creo que el comprarse solamente este Imen BM random box Saldrá a 20T Por supuesto más o menos o un poco más caro Según cuanto se pague el pez silk en su server Una vez pagado esto así Quizás es más conveniente que comprarse unas 5 cajas Que le vendan una Gaena a 100T Si lo relacionan es fácil de entender Bueno ahora lo que es los nuevos trajes Son para los que no son Adventure O sea los normales Thomas y Marcus Kenan y Yoshino O sea los Data Squad Estos como verán no explican que traen Pero traen exactamente las mismas aplicaciones que lo que trae el ¿Cómo se llama? El Adventure Avatar El Saber Avatar Que o sea es de Digimon Saber Trae exactamente las mismas especificaciones Ataques 600, 200 de experiencia Y 77 de velocidad Exactamente eso trae Estos se venden para 30 días Así que bueno Si los necesitan Los quieren comprar Quieren mantener su Saber Tamer Pueden comprarlo También se empezó a vender lo que son las BetMid Class Data Bueno ¿Qué son estas BetMid Class Data? Bueno tienen la oportunidad de Como verán En el incubador tienen dos tipos de Chang'e Ahora tienen una opción de Chang'e Estas Mid Data salen muy caras Para serles muy sinceros Salen demasiado caras para lo que es O sea es una barbaridad para serles muy sinceros Tienen la habilidad de darles la proporción O sea de darles más probabilidad de que salga el DGE A que falle ¿No? Por supuesto Lo que hace o sea es no explotar Pero para serles sinceros Les conviene mucho más Comprarse HBU Si ese es su punto de vista Y usar datas normales Es muy caro esto Ya que Capaz te consume 10 datas Y no sube Y la verdad Es una barbaridad Igualmente si lo quieren hacer así Si quieren tener más oportunidades Y que no se les explote el DGE Eso es cuestión de ustedes Se compran las Mid Data Y hachean el Digimon que ustedes quieren Por supuesto van al incubador Y cambian la opción A ¿Cómo se llama? De Mid Data De Low Data A Mid Data Y utilizan esta Data ¿No? Se lo dejo a su criterio Yo principalmente No estoy de acuerdo en utilizarla Ya que me parece una barbaridad su precio Es como su precio en oro Por así decirlo Y no lo vale Bueno Creo que no tengo nada más Escalar de lo que es El Lo que es El Cash Shop Y lo que si Tenemos que asaltar Por supuesto Que las Numbers Trang Stone y las opciones Trang Stone Volvieron a su precio original Así que Bueno Es solo eso Y por supuesto También los Backups Así que Bueno Vamos a lo que sigue Bueno También ahora tenemos Unos nuevos buffs En la Desk De la Enciclopedia Entre ellos Encontramos a Burst Ultimate Wins En los cuales Reúne algunas de las tantas VMs conocidas por todos Este Lo que hace es subir El ataque La velocidad del ataque En 15% O sea Es como una versión mejorada Del buff De Adventure De los Digimon de Adventure Ahora El otro Es Sof Steel Que este Reúne algunos Digimon feos Por así decirlos Que solamente sube Un 10% Al HP Después encontramos A los Sharp Blue Swords Wave Este lo que hace Es tener Un 6% De chance De subir Un 10 O sea De agregarle Un 10% Adicional De damage Al ataque Esto se activa 10 segundos Después de utilizarlo ¿No? ¿Cómo se lo explico A esto? Bueno Ustedes atacan Y tienen Un 6% De probabilidades De causar Un 10% Adicional De ataque Puede ser Un número variado ¿No? Pero Pero Como verán Ya de los De los Desks Pasados Es muy común Que sea muy Ínfimo El El Porcentaje Por supuesto El que tiene suerte O el que está Acostumbrado a hacerlo O que reproduce Más ataques Tiene más posibilidades O sea Por cada normal Ataque Tienen un 6% De chance De que le salga Un 10% Adicional Luego Pasamos al Instintant Red Bull Fire Este es lo que Junta serie De Digimon Que Tiene Armas Por así Decirlo Lo que hace Este es Subir El Skill De ataque En un 8% Adicional De damage Por supuesto Esto se basa En un 100% De 7% De chance De que suba Un 8% Adicional Aquí vamos a esto Es lo mismo Que el anterior Nosotros Atacamos Y tenemos Un 7% De probabilidades De causar Un 8% Adicional De damage Entienden Osea Por cada skill Van a tener Un 100% De probabilidades De que haga 8% Más De daño Luego Los Socut Osea Los más Pequeños Por así Decirlo Lo que hace Lo que hace Es tener Un critical Hit Damage De 15% Esto Aquí vamos Le agrega Un 15% De fuerza A lo que es El ataque El ataque Cuando hacemos Un ataque Critical Lo que hace Es agregarle Un 15% Más De daño Osea Osea Antes Causamos Un cierta Cantidad De daño Cuando hacíamos Hit Critical Ahora Causamos Un 15% Más Que este Este es Muy parecido A lo que sería El El Bus De las bestias Sagradas Pero Este es Más Ínfimo Lo que sería La medida De que sube Bueno Y eso sería Todo lo que sería De Y la cosa Por supuesto Más importante Que quiero hablar En este evento Que para mí Es algo Que yo estuve Esperando Por mucho tiempo Son las Silphymone Griff Boss Esta Silphymone Griff Boss Lo que hacen Es darnos Item Random Cuando las Scaneamos Porque estoy Tan contento Con esto Bueno Hace mucho Tiempo No me acuerdo Ya cuantos Meses Atrás Hubo un evento Que se llamaban Las TK Box Cuando salió TK Este evento Que hizo A los jugadores Es la oportunidad De conseguir Ítems De cap Shop Sin la necesidad De tener Dinero Y esto Está muy bueno Ya que Puedes juntar Por ejemplo Salen de cualquier Tipo de Digimon Cualquiera Vos matas Y te puede salir Una gris Una gris Box Y después Vas Juntas Por ejemplo 100 Ponerle 100 Porque te puedes Matar Y te puedes Juntar Todo el día No es que Se van a detener En algún momento Van a dejar salir Uy tengo 20 Van a dejar de salir No, no, no Salen todo el tiempo Y encima No necesitas Tener una medida De nivel Por ejemplo Matas Matas con un nivel 99 Digimon De tipo De nivel 10 Por ejemplo Matas un millón Bueno Capaz que te sale Salen menos Box Pero te va a salir Igual O sea Es algo Muy bueno Ya que Es algo que van A nutrir Los de Cosas Este evento Es Lo más preciado Que pueden hacer Es Primer principal Juntar Silphymone Grifbox Hasta que No sé No les entre más Y ya Teniendo cierta cantidad Por ejemplo Van a escaneando Y van sacando Lo que es esto Inventor y expansión Y ya pueden ir juntando Aún más Imagínense eso Mi recomendación Es que si tienen El warehouse Saquen todo Lo de su warehouse Llenenlo De Grifbox Y cuando termine El evento Van a tener Eternamente Lo que son Las consignas Shop Seidomon Bueno Que es esto Esto vos puedes poner Un shop Común O sea Como de Huevito Pero en este caso De Sidmon Que lo que Nos va a permitir Es vender Cinco objetos Cinco objetos Que luego Se van a hacer Lo que va a hacer A ver Les muestro Acá El consigno Un shop Estoraje box Seguramente Ustedes Muchos de ustedes Aún nunca Ha utilizado esto Lo que hacen Es poner Lo que es El huevito Yo ahora no tengo Un huevito Para poner Bueno Yo ahora Veo si después Consigo uno Lo que hacen Es poner el huevito Y después de poner El huevito Ponen ahí Los cinco Items Que quieren Cuando ustedes Quieren Remover el huevito Lo único que hacen Es retrieve shop Y vuelven todos Los items Acá En conjunto Cada vez que se venda Algo El dinero va a venir A parar directamente Acá Y acá Pueden retrieve item Y va a recibir Todo lo que es La recompensa Una vez que ustedes Pone retrieve shop Lo que va a hacer El shop Es desaparecer Ustedes no tienen Que ir a buscar El shop En ningún momento O sea Que ustedes Pueden ganar dinero Sin la necesidad De estar presentes Vendiendo Así que ustedes Pueden estar jugándolo Más bien Y pueden estar Ganando dinero Vendiendo Es muy bueno Esto Si fueran ustedes Lo que haría Es como les repito Volver al hecho De guardarlas Yo voy a hacer eso Principalmente Voy a sacar Una gran cantidad Una gran cantidad Por decir Realmente Una gran cantidad Voy a ver si junto Unas dos mil O tres mil Y las guardo En lo que es Mi warehouse Yo sé que yo No tengo mucho espacio Para serles muy sincero Pero prefiero Comprarme Expansión warehouse Y guardarlas A que en un futuro Que me falten Mentores, expansión Y esas cosas Y también el hecho De que las consignen Shop Zedmon Bueno Que también nos trae Este evento Una oportunidad Increíble Yo la verdad No lo podía creer Cuando lo bilay Y me fijé Las Tamer Changi Coin Una vez que vos Escañas estas Estas cajas Te pueden dar Una Una ficha De Tamer Changi Coin A las siete Puedes comprarte Lo que es Un Tamer TK Mimi Tai O Matt No Es algo Increíble Increíble El hecho De que puedas Cambiarlo Así tan fácilmente Cuando antes Ha sido tan complicado El hecho De conseguir Lo que son Las aventuras Avatar Esto cambia Todo lo que es La historia De los precios De las aventuras Avatar Y sin olvidar Sin olvidar De que Estos aventuras Avatar No son Characters Bone Es muy loco Los puedes vender O sea Vos puedes conseguir Un montón De coins Y vos Por ejemplo Scaneate Mil cajas Por ejemplo Y ya te conseguiste Siete Pero te sobraron Y te sobraron Y te sobraron Bueno Sacá más Más Tamers Y una vez Y una vez Que sacas Más Tamers Con estos Tamers Guardalos O cambiárselos A tus otras Cuentas O ponérselos A tus otras Cuentas Guardalos Para vender En un futuro Cuando ya no Haya más De este tema Está muy bueno Para lo que es La comercialización Este evento Hay que estar Muy vivo No sean tontos No dejen Este evento Para último momento Juego un poquito No me gusta Silfimón Yo quería Examón Yo quería Raidramón No vengan con eso Aprovechen Esta oportunidad Invaluable De poder Conseguir Mucho dinero Sin la necesidad De tener Psilk También en el evento Pasado Hubo muchos Temas de esto De que muchos No fueron a Quimera Y no aprovecharon El bug Si, si Yo lo aproveché Al bug Muchos me dijeron Me dejaron comentarios Ah, mucho bug Si, yo lo usé Al bug Pero no voy a dejar Un video Que use el bug Porque me hubieran Censurado Para serles muy sinceros Todo el mundo Usó el bug Si yo no pude Hacer un video Y lo lamento Por no poder Habérselos dicho A ustedes Fue porque El hecho De que me hubieran Bañado Por mostrar Que use el bug Esto se lo dejo Dicho para ustedes No pierdan La oportunidad De lo que es Conseguirse Algunas Cantidades De estas cajas Ya que Pónganse a levelear Hagan su vida Hagan Desbloqueen Maze Y maten Un montón De Shimon Saquen cajas A morir Y leveleen Y estén contentos Porque así van a poder Sacar un montón De cosas Que no van a poder Tener en otra oportunidad Y con el hecho De que también Estando leveleando Van a poder Tener la oportunidad De estar vendiendo También y ganar dinero ¿Entienden? O sea Todo esto es muy productivo Para todo el hecho De que Van a poder ganar Van a poder Ganar de todos lados No hay forma De verle El lado negativo A esto Bueno También lo que hay que Resaltar Es que A los 20 Players 20 players Por server Van a elegir Que hayan sacado Shoggers De Shelfy Moon Y les van a regalar Lo que es una Mystery IGF Box Esto se va a cerrar El 26 del 8 O sea Sería En Los primeros que saquen En 5 Semanas O sea Los que saquen En esas 5 semanas Y a Shelfy Moon Van a tener la oportunidad De ser clasificados Entre 20 De todo el server Para que les den Lo que es una Mystery IGF Box ¿Qué trae esta Mystery IGF Box? Bueno Trae lo que es Un Mercenary Reinforce De Shimon Que de level 4 O sea Un Shimon Que va a subir A 4 de 5 Sin fallar También Un Shogger Chip De 7 días Y un Es para Experiencia Equipamiento Set A ¿Qué es esto? Bueno Esto Para hacer Mostrarles Mejor ¿Qué es esto? Vamos Acá Acá Si no estoy equivocado Es este Bueno Lo que va a darles Es esto 100% De premio Una experiencia 40% De equipamiento Y un total De 140% De experiencia Extra Para ustedes Este es de 30 días Y sale 260 Pero no Esto no es Es lo que ustedes Van a tener Es el Que les va a dar El evento Que va a ser De 7 días Bueno Está bueno Está bueno Para Si lo quieren sacar Si lo sacan Tener la oportunidad De cosas Yo si realmente No estoy seguro Si voy a sacar Ese Fimon Porque no es un Digimon Que sea muy de mi agrado Por el hecho De que No produce nada O sea Es una Joggers Bastante débil Y la verdad No me interesa mucho Otra cosa Que quiero agregar Que también De la página Que puedo mostrarles Aquí Es que todos Los Joggers También como En el Mes pasado Que estuvieron Todas las Armors Subidas De fuerza Que ahora Seguramente Se quedará Matar Cuando vayan A ver A su Magnamon Que yo como Lo tengo acá Miren Yo tenía 4400 De ataque Y ahora Tengo 2076 Yo realmente Me puse muy triste Cuando vi esto Y la verdad Bueno Es triste Pero Ahora Lo que están fuertes Son las Joggers Por ejemplo Mi Mi Alphamono Ryuken Sacaba un total De 13,6 Por ahí De En el skill Ahora en el skill Saca 19k O sea Es una importante Diferencia Es un 50% Más de skill Un 50% Más de ataque Un 50% Más de defensa Y Un 50% Más de DS Que ocupan En el ataque O sea Que también Cuesta un poco Más Lo que es Mantenerle El DS Cargado También Solucionaron El tema De lo que Pasaba con Tai De que Cuando yo Utilizaba El skill De Tai Se me volvía Loco El HP Bueno Eso lo solucionaron También Bueno chicos Y eso ha sido Todo Lo que tienen Que hacer Ahora Es Aprovechar Este evento Y disfrutarlo Lo más que puedan Como prometí En la descripción Del video Va a estar El skin Con los skills De Lucemon Que va a hacer Que no les produzca lag Cuando lanzan skill Y cuando ustedes También lanzan skill No les va a producir Más lag Y bueno Y eso ha sido Todo chicos Un gusto Hacer videos Para ustedes Y gracias por ver Hasta luego